Comenzamos con noticias que tienen que ver con este hombre, Benito Martínez, más conocido como Matt Banny. ¿Por qué? Porque el COVID-19 sigue generando estragos en el mundo y esta vez afectó al concierto de uno de los artistas más famosos del momento, Matt Banny. Y es que Puerto Rico confirmó que más de 2.000 personas han dado positivo tras asistir a un show de este cantante. La información fue dada a conocer tras la investigación de casos y rastreo de contactos que realizan los epidemiólogos y miembros del sistema de rastreo municipal. Matt Banny realizó dos presentaciones en el estadio puertorriqueño Hiram Bithorn hace dos semanas. Para entrar se debía presentar el carnet de vacunación y seguir los protocolos. Sin embargo, algunos asistentes alegan que había poca o nula fiscalización. Matt Banny no dio positivo y a través de sus redes sociales ha hecho un llamado a sus seguidores a seguir las medidas sanitarias en todos sus espectáculos.